Pon mucha atención, pues verás una partida con un sacrificio de pieza espectacular que llevará a un ataque imparable. Sin duda que al terminar el video aplaudirás de pie. 1991 en Tilburg se enfrentan con las piezas blancas el gran maestro holandés Jan Thiemann, uno de los mejores jugadores de la época. Versus, piezas negras, Garry Kasparov, el ogro de Bakú, para muchos el mejor de la historia. Inicia Thiemann con D4, responde Kasparov con caballo F6, C4, G6, caballo F3, alfil G7, G3, enroque, alfil G2, D6. Y tenemos una defensa india de rey planteada en el tablero, una de las defensas más agresivas contra el peón de dama blanco, siendo además una de las favoritas de Kasparov, conocido por su estilo agresivo de juego. Enroque, vemos que Thiemann ha jugado la variante del fianqueto contra la india de rey, un arma muy sólida que en muchos casos evita la típica avalancha de peones del negro en esta defensa. Esto, debido a la sólida configuración de su enroque, aunque a veces hay excepciones. Veamos si esta partida es una de ellas. Caballo Bd7. Aquí, sin lugar a dudas, también es posible continuar con C6. Pero bueno, Kasparov entonces juega caballo Bd7, caballo C3, y ahora el típico golpe central de las negras en la india de rey, E5. Ante esto, Thiemann juega dama C2 controlando en E4, un posible avance negro a dicha casilla. Thiemann así mantiene la tensión central. C6, torre D1, dama E7. La dama se quita de los rayos X de la torre blanca en la columna D. B3, E4, caballo D4, torre E8, alfil B2, y caballo C5. Una jugada interesante y activa de caballo, buscando el control de la casilla E4, además de permitir el desarrollo para su alfil aún en C8. E3, A5, Kasparov, como siempre, muy activo y dinámico. Ahora jugando por el flanco de dama, tal vez para buscar en algún momento abrir la columna A para su torre de A8. A3, profiláctica por parte de Thiemann, preparando un B4 en caso de un A4 de las negras. H5, Kasparov va al cuello del holandés, ojo ahí. B4, caballo C, E4, B5. Me parece una jugada correcta, una buena jugada de hecho, pues intenta potenciar la diagonal del alfil de G2, dinamitando la estructura de peones de las negras en el flanco de dama. Alfil D7, torre A, C1, H4. Jugada en el espíritu de la posición. Y ahora, un error, garrafal de Thiemann, el cual no se entera de lo que está pasando. Y este juega A4. Entonces, incluso Thiemann, con toda su experiencia, no vio el golpe que recibirá a continuación. Entonces, en lugar de A4, la mejor jugada acá, era caballo por E4, intentando simplificar la iniciativa que las negras lograrán. Puesto que, luego de un caballo por E4 y algo como alfil A1, no existiría posibilidad, entonces, de un caballo G4, que fue lo que sucedió más adelante en la partida. Ya lo verás. Entonces, A4, error garrafal, como ya mencioné. Y aquí viene la idea. H por G3, H por G3. Y ahora, te invito a poner en pausa el video y encontrar la mejor jugada para las negras. Entonces, la jugada es... caballo por F2. Y bueno, Thiemann responde dama por F2. Es decir, aquí era un error tremendo capturar rey por F2 debido a caballo G4, jaque. rey G1, dama por E3, jaque. rey H1, dama H6, jaque. Ganando claramente. Es decir, podría seguir rey G1, pero tras dama H2, jaque. rey F1 y ahora caballo E3, jaque. Abrí un doblete de la muerte y... chao pescado. Entonces, claramente hay que tomar de dama. Vemos que Kasparov está con una pieza menos porque sacrificó, leyendo muy bien la posición. Caballo G4, entonces. Fíjate cómo se van activando las piezas de las negras. Ataca la dama. Así es que esta se moviliza. Dama F3. Y ahora caballo por E3. Las amenazas tras esta jugada son caballo por D1 y alfil G4. Así es que fuerte ataque el del ruso. Torre E1. Y ahora alfil por D4. Y ya el campeón del mundo cuenta con unos rayos X horribles para el rey blanco. Timan juega caballo D5. Es un buen recurso del holandés. Intenta acabar con el alfil D4 de las negras, pues está tocando a la dama de Kasparov. Este caballo en D5. Así es que, bueno. Sin embargo, el ogro sigue con su plan entendiendo la secuencia correcta de jugadas. Entonces, juega caballo G4. Jaque a la descubierta. El jaque lo está dando el alfil de D4. Alfil por D4. Y ahora la dama por dos torres. Dama por E1. Jaque. Torre por E1. Torre por E1. Jaque. Alfil F1. C por D5. Kasparov recupera la pieza sacrificada con anterioridad. Pero con gran ventaja en la posición. Dama por D5. Y ahora torre Ae8, por supuesto, doblandose, intensificando la presión. Alfil F2. Aquí, por supuesto, no una jugada como alfil C3. Debido a torre por F1. Jaque. Y tras rey por F1. Caballo E3. Jaque. Y se pierde la dama de manera brutal. Así es que alfil C3 acá, no. Alfil F2 entonces por parte de Timan. Más elementos para defender a su rey. Pero parece que ya es demasiado tarde. Kasparov juega una jugada bastante interesante. Alfil E6 entregando en B7. Fíjate. Entonces Timan juega dama por B7. El ruso ha entregado intencionalmente en B7 con idea de cargar sobre el peón de C4. Y jugar contra el alfil clavado de F1. Siguió la partida entonces con este plan. Torre C1. Dama C6. Defiende en C4. Pero ataca a la torre de E8. Así es que torre C8. Y se intensifica todo sobre el punto de C4. Por supuesto, también se está atacando a la dama. Dama E4. Torre 8 por C4. Dama A8. Jaque. Rey H7. B6. Peón pasado para Timan. Pero el ogro no tiene temor. Y ya tiene todo fríamente calculado. Este juega torre B4. Continúa la partida con dama por A5. Timan a la desesperada intentando crear otro peón pasado. Y que apoye el avance de su peón B. Es decir, un peón pasado ahora en la columna A. Sin embargo, Kasparov juega torre B1 cargando sobre el pobre alfil clavado de F1. Timan juega rey G2. Y ahora, en lugar de capturar en F1, que igual sería posible, Kasparov prefiere jugar torre C2 clavando el alfil de F2. Y con ello, Timan en este momento abandona la partida. Y es que si sigue algo como rey F3, por ejemplo, continuaría torre por F1, rey E4. Bueno, podría seguir caballo por F2 jaque. Y las blancas estarían siempre perdidísimas. Garry Kasparov enseñándonos una extraordinaria clase de ajedrez de ataque. Aprovechando el error de Timan de no haber visto el bombazo del sacrificio de caballo en F2. Este juego demuestra entonces que, por algo, muchos en el mundo afirman que Garry Kasparov es el mejor de la historia del ajedrez. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Por supuesto, también agradezco a aquellos suscriptores que aportan con una donación. Y nos vemos en un próximo video de partidas inmortales de ajedrez. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao!